Mañana continuará el juicio por Marita Verón. La descompensación transitoria sufrida por un vocal de la Sala Primera obligó a pasar para mañana el cuarto intermedio dispuesto en el juicio por el secuestro de la joven tucumana en abril de 2002. Los alegatos, instancia previa al dictado de la sentencia, se inició hoy con la exposición de la querella, quien hizo una descripción del momento en que se la llevaron.